Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede superar cualquier dolor Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede comenzar el dolor de la mano de Dios De la mano de Dios, todo es posible, de la mano de Dios Si se puede, 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 si se puede En la mano de Dios No existe el cuerpo En la mano de Dios 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 Segura está mi vida Si se puede, si se puede, si se puede Si se puede, porque tengo una envidia Si se puede, si se puede, si se puede Si se puede, si se puede, si se puede, porque tengo una envidia Si se puede, si se puede, porque tengo una envidia Si se puede, si se puede, si se puede, porque tengo una envidia Si se puede, porque tengo una envidia Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede Si se puede, si se puede, si se puede Un aplauso, gracias a ella. ¿Sientes, hermanos? ¿Cómo se sienten? Bendecidos. Yo quiero, en este momento, que todavía no me bajen. No sé por qué, pero qué bueno, ya, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sigo? ¿Ya? 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 ¿Sigo? Gracias. Sí, síguele, síguele. ¿Quién una alegre? ¿Ya está prendido? ¿La pones en fin? Yo quiero, yo quiero cantar una canción a Jesús, que a mí me gusta mucho. Hay gente que no le gustan los cantos que suenan como un poquito infantiles, pero a mí me encanta porque yo soy la niña de Dios. Y ustedes son niños de Dios, y como ya despertamos al niño que está en el corazón, levanten sus manos. Y apaga conmigo, porque ya despertó ese corazón, y digo, me está llenando de la alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!